Ok, arrancamos al ritmo de la mezcla Hypnosis, display, the king of the remis Throw your hands up in the sky If your girl is looking fly If she don't just tell her bye Don't care if you make her cry Throw your hands up in the sky 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 Hypnosis Throw your hands Estás escuchando Lo más nuevo de la música electrónica We love to live at the sky Get ready, go baby, goes to fit please 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 let me know Sound off my desk Sound off my desk Sound off my desk Hypnosis, display, the king of the remis Director y jefe, Delfino González Desde los próximos, Yuga Bolívar Escucha Y hoy, Altaer González La mente maestra La mente maestra Memes Meats Producciones Richard Coal Cero copia Puro estilo Hey, ¿qué tal mi gente? Les habla DJ Javier Jiménez Les quiero mandar un saludo a mi pana DJ Jafar González Suelta la papá Suelta la papá Y, Altaer González Suelta la papá 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 DJ Javier Jiménez Aquí está algo diferente a los demás. Es el DJ Rafael González poniendo estilo. La Mente Maestra. La Mente Maestra. Suéltala, papá. La Mente Maestra. 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 Música Música Gimnosis Música